Cada día Maylenis llega a su trabajo con metas inamovibles, inspirar a sus estudiantes, educarlos en el positivismo y ofrecerles herramientas que le doten de seguridad y confianza. Su forma de impartir clases es admirable. ¿Quién escribió la canción? Yo te quiero libre. A ver, Silvio Rodríguez, muy bien, un aplauso para Karen. Cercana a la perfección en sus notas musicales y acompañada de la algarabía infantil, esta profesora imparte clases a una decena de niños. Amo la música, amo trabajar con los niños porque eso me apasiona, porque de verdad que desde niña yo tenía así como la intuición, como a veces uno tiene y la vocación de que iba a trabajar en una escuela. Eso era lo que yo más quería. Sin dudas, ella es de los maestros que influyen de forma eficaz en el aprendizaje de sus alumnos, que en este caso resultan demandantes, inquietos, cercanos y agradecidos. Con ellos, comparte saberes que van más allá de lo que recogen planes docentes. Disfruto mi trabajo con ellos, disfruto cuando estamos en los ensayos y ahí nos reímos, ahí inventamos cualquier chiste. Todo eso lo disfruto, porque amo lo que hago. Audacia, inteligencia y sabiduría son atributos que caracterizan a esta consagrada educadora, quien ha tenido que afrontar disímiles retos durante su trayectoria laboral. El mayor reto que enfrento en esta enseñanza es trabajar con una niña que es ciega, total. Ella está implantada de los ojitos y yo soy baja visión, por lo tanto, tengo que tener mucho más cuidado a la hora de montar las canciones, porque tengo que enseñarle cómo hacer los gestos que ella no me va a ver y yo tampoco la veo muy bien ahí, entonces yo tengo que tomarle las manos, acomodarle un poco el cuerpo para que ella sepa en la posición en que tiene que estar. Solo quien esté en presencia de una clase con Maylenis puede notar el amor y respeto que sienten estos alumnos hacia su maestra. Basta una simple mirada a sus ojos para percibir el deseo de aprender música, su comodidad y confianza. Todo esto es fruto de una ardua labor. Todas las personas de esta escuela son personas sensibles y personas que quieren muchísimo a los niños y que hacen mucho por los niños de aquí. Pero sí les aconsejaría de manera general, no digo en un ángulo ya estrecho, sino de manera general, que los que hagan su trabajo con amor, que lo amen. Actualmente Maylenis se propone incursionar como profesional en el mundo de la música sin desprenderse de la pedagogía. Y para ilustrarlo confiesa que no concibe su vida sin motivar a estos niños sin hacer todo lo posible por dibujarle sonrisas a sus rostros. Que no se caigan las hojas de los libros, que no se olvide la historia de los míos. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.